Tengo ya cinco años en Colombia, en este momento soy representante legal de la fundación Funda Tras Vida. Como migrante lo más difícil ha sido llegar a una ciudad donde nadie me conoce y empezar a ganarme a las personas con mi actitud, mi integridad y mi responsabilidad y poder vivir dignamente en esta ciudad. Para mí la integración es la acogida, el recibir al venezolano acá en la ciudad de Cali. Podemos recibirlo, darle la ruta de atención a la empleabilidad, hacia el conocimiento y así llevarlo a todos los servicios que se pueden conseguir para el migrante en la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.